¡Hola a todos! Bienvenidos a la cocina de yo, yo misma y mis cosas. Para los que no me conocéis me llamo Mar, hoy un rico pollo en salsa. 600 gramos de pechuga de pollo o yo voy a poner en mi caso solomillo de pollo. 1 cucharadita de las de café a ras de sal, 1 cucharadita de las de café normal de cebolla molida en polvo, otra cucharadita de las de café normal de ajo molido en polvo y una pizca de pimienta. 120 gramos de salsa de ketchup, 2 cucharadas de miel, yo voy a utilizar miel de flores, son 30 gramos. 1 cucharada sopera de mostaza, 1 cucharada sopera de salsa de soja, 1 cucharada sopera de ajo molido en polvo o 2 dientes de ajo muy picaditos, 2 cucharadas soperas de vinagre. Vamos a trocear lo que es el pollo, añadimos el ajo, la cebolla, la pimienta y la sal y lo vamos a mezclar. Vamos a añadir unas 3 cucharadas soperas de aceite de oliva y vamos a poner a un fuego fuerte, yo lo he puesto en el número 8. Cuando ya esté caliente vamos a añadir el pollo, vamos a sellar a ese fuego fuerte el pollo. Vamos solo a sellar, no vamos a cocinar del todo el pollo, que nos queda un poquito crudo. Yo lo he subido el fuego un poquito más, lo tengo puesto en el 9. Y una vez que lo tengo voy a bajar el fuego al número 5. Ahora voy a añadir el ketchup, la soja, el vinagre, la mostaza, la miel y el ajo molido. Y ahora vamos a mezclarlo todo. Vamos a tapar y ahí vamos a cocinar 15 minutos. Vamos a mezclar de vez en cuando a un fuego bajito, lo voy a poner en el número 4. Y a los 10 minutos ya estaba terminado, así que yo lo he apagado, no lo he tenido 15 minutos. Al final solamente 10. Bueno y mirad cómo queda. Queda súper tierno el pollo. Mmm, el sabor está delicioso. Y una vez fritas unas patatas, las echamos y las mezclamos. Podéis hacer patatas o también podéis cocer arroz blanco. Le queda también muy rico. Yo voy a poner en esta ocasión para que lo veáis con patatas. Otra receta sencilla, facilísima, muy rica, con mucho sabor y que gusta muchísimo. Otra forma de preparar el pollo. Así que espero que os haya gustado la receta y me dejéis ese like marcado. Y así sabré que te ha gustado mi forma de explicarla. O bien suscríbete a mi canal y ayúdame a seguir creciendo en YouTube para que así pueda mostrar YouTube, mis vídeos a más personas. Bueno, os doy las gracias por todo ello. Y yo ya me despido, pero antes os mando mucho, pero que mucho, mucho. Besos. Nos vemos en la próxima. Chao.